muy buenas a todos amigos y amigas como están el día de hoy espero que muy bien nos encontramos en un gran capítulo de Tarzan juerga en comamento y hoy no vamos a utilizar a Tarzan vamos a utilizar a nuestra amiga Terk que a ver qué movimientos tiene ninguno básicamente golpea el piso y gracias no arroja nada no tira nada y bueno es lo que hay pero comenzamos de esta manera este gracioso capítulo que no bueno no estará mal utilizar a nuestra amiga Terk embolsados en la caja yo pensé que había que moverla pero no por lo visto hay que embolsarse y acá encontramos nuestra primera letra y bueno hoy es el día musical el capítulo arranca con bueno cuando todos empiezan a a tocar música en el equipamiento destruyen todo y bueno te descubre era como el ritmo con con los objetos jajaja este no se rompe así que bueno comenzamos de esta gran manera este capítulo aquello escondido la prueba es que lo hago así que espero que salga de una jajaja jajaja habéis visto antes como era más o menos el capítulo y bueno nos ha parecido muy complicado pero bueno vamos a ver si es así como se agarre esto de hecho a ver por aquí tiene que haber algo que rebote entonces si ya entendí ya entendí jajaja jajaja así se hace vamos a ver que hay una monedita una misera monedita bueno Terk también se agacha y también agachado también agachada cierto que es hembra bueno juntamos casi todo vamos Terk al tercero la vencida para atacar puntita y yo reacciono cinco años y medio tarde no sé por qué es como que no 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 coordina bien vamos Terk tu puedes aaaay casi jajaja está difícil esa moneda no hay forma que voy a llamar más alto no no creo vamos Terk siiii me dejé el stick izquierdo a full jajaja bueno por acá hay un mono que me pega un mono que me tira cosas y bananitas me está pegando en la cola el monito y Terk se me quedó buggeada ahí está jajaja no salía no se quería ir le gustó la caja bueno monito ahora me tirame para no sé para un lado yo voy a ver dónde tenemos que ir vamos a saltar ahora y rebotar y bueno más moneditas por supuesto bueno con de fondo escuchamos la música la melodía con que tenemos un punto de nivel Terk me encantaría que subieras bien que pasó con las otras bueno estas no se juntan por acá por lo visto bueno hay otro camino por lo visto así que vamos a romper esto que nos da un potencial ahora tenemos una caja esto no se rompe las que se mueven se rompen creo que tenemos una página de mono y un montón de jabalís salvajes que me están dando una buena paliza buena buena bueno 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 ya está ya está ya está y bueno por acá pasamos y encontramos esto con lo cual volvemos y me dejé una caja sin romper que genio que soy jajaja vamos ahora de nuevo por supuesto disculpen si es medio largo porque bueno es la primera vez que lo hago y bueno sale como sale espero que salga la primera la última manera que venía haciendo bueno me tomaba unos cuantos intentos así que no se puede saltar por arriba así que me están dando durísimo durísimo un poquito no no es durísimo ah por ahí no se puede bueno vamos a dar por donde se puede jaja te trepa vamos a agarrar las bananitas que no hay nada mal y juntamos moneditas y vamos a romper esto que como terk ya sabemos trepa dije a terk trepa jajajajajajajajajajajajajajajaja no es necesario la caja bien terk muy bien terk muy bien terk si no fuiste una gran amiga de terzanne rebotar, rebotar bien, vamos bien gracias a hacer ese plato acá tenemos una cajita que rompemos va a tener unas ricas bananitas hey, mono, deja de tirar cosas que somos amigos, se supone se supone ya tenemos casi todas las letras, eso es bueno le falta unas cuantas ah, ya le voy a esquivar pobre, ahí está nuestro amigo nuestro amigo Tantor a ver, quiero ver algo bueno, no se hace daño, pero se nos queda ahí medio quieto cuando lo chocamos que no se te escape Tantor bien, bien, me juntamos todas las monedas gracias Tantor gracias amigo bueno, por ahí hay cosas así que, a ver esto lo rompemos una rica bananita y ahora vamos ¿a dónde vamos? para allá y luego para allá genial genial, genial genial dejámonos de seguirme vos jajajaja bien no hay nada arriba, ¿no? bueno, no se puede subir de ninguna manera gracias mono, me pegaste se supone que somos amigos todos una cosa que me peguen los los pájaros los animales en la selva pero los monos ¿qué les pasa ahí? jajaja bueno, por eso tenemos unas cuantas bananitas ricas para recuperar la vida bien vamos Tark para arriba para arriba y no hay más nada más a ver por dónde hay cosas esta se mueve me parecía esta que no no era necesaria cuando tenemos un punto de nivel me... pero me... 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 jajaja esa me parece que se rompe pero sí ¿esta se rompe? no, no se rompe voy a ver si hay algo para impulsarnos por acá sí ahí voy a impulsarnos así que vamos para allá jajaja quiero ver algo más disculpen si tardo mmm... no creo que haya paradas encima a romper la caja creo que estoy haciendo el subnormal acá pero bueno no se movió así que vamos de acá manito quédate quito quédate quito todavía primero vamos a juntar lo que hay por acá bueno ¿soy yo o por acá se continúa? creo que por acá se continúa bueno, hay otro camino por ahí vamos a impulsarnos por arriba porque ya nos dejamos mucho solamente hay cosas por arriba mmm... bueno, de hecho no es que necesitemos mucho impulso nos ponemos de acá saltamos, brincamos, brincamos y Turk está borracha bueno, que te cuesta vamos Turk, tú puedes, tú puedes, un poquito más ahí está hay que saltar de los lados del medio obviamente que rebota menos altura bueno, esto es básicamente para, a ver si me equivoco si no es necesario solamente era para juntar la página una manita más está buena la música para que el mono maldito ¿cómo demonio hago por pasar por acá? bueno, solamente hay alguien que me tire esto lo junto porque tengo ganas no es porque se me sale a ver, voy a probar otra cosa a ver, voy a probar otra cosa ¿qué pasa si vas a ir abajo? ahí está, ahí está, ahí está muy bien, muy bien Turk hoy estoy muy avispados avispados bien Turk no se ha tratado en el nombre ese algo más tiene que haber definitivamente algo más tiene que haber no y si no me equivoco hasta la final así que vamos a bajarnos a ver cómo se agarra bueno, gracias, gracias, gracias a ver, a ver vamos a ver Turk si le haces un super salto o algo no sé, no tengo idea de cómo se agarra eso a ver, a ver no puedo saltar de alguna manera no, pero esto no está lejísimo está super alto solamente hago un pequeño corte y mientras estoy divagando y encontrando bueno, cómo hacer esto cuando termine volveremos, supongo y bueno, después de unos cuantos minutos volvemos con Turk bueno, pero ustedes no habrán pasado nada pero para mí sí jajaja unos cuantos minutos que descubrí haciendo su normalese jajajaja que si nosotros saltamos y mantenemos pulsado al X mágicamente jajajaja rebota sobre esta rama no sé por qué pero sí es así jajajaja y ya me choca el mono genial el mono que viene haciendo equilibrio con la pelota y dos veces bueno, ya está el mono, basta jajajaja y bueno, con esto podemos avanzar que ya está al final del nivel este es el final que está acá arriba la bandera creo que con la sombrilla y nos queda un par de moneditas que espero que sean las últimas sí, 100% con esto hemos completado el nivel al 100% muy bien Turk hasta otro tenido la verdad usar a Turk un rato está bueno esto de Tarzan de que tengan la opción de bueno, de usar otro personaje además de Tarzan no es que tenga muchos movimientos Turk y eso, pero bueno está bueno que esté presente jajaja y bueno, con esto tenemos otro nivel más al 100% muy bien, vamos muy bien ese pergamino costó en la última página yo digo pergamino pero es, bueno es una hoja en realidad es la hoja de la cara del monito jajaja y bueno, vamos a continuar por el bonus a ver qué bonus nos toca asaltos por la selva otro bonus nuevo y por lo visto Turk es nuestra protagonista hoy todo el capítulo va a ser la protagonista Turk bueno, juntamos esto juntamos monedas juntamos frutita y por lo visto por acá no es hay que avanzar por acá vamos Turk, rápido ah, mira vos bueno, está bueno está curioso está curioso y está bueno está lenta Turk bueno no quiere juntar esa bueno, no quiere si no quiere, no quiere por supuesto y no sé por qué estoy tardando tanto juntar todo porque la táctica de estos buenos es ir rápido hacia adelante jajaja y aquí hay una fruta de tiempo rápido Turk rápido más tiempito más tiempito hay algo por acá sí, unas cuantas cosas un tiempito ese tiempito está muy arriba me caí jajaja vamos Turk rápido tú puedes bueno ese tiempo está pero súper alto y no llegamos casi jajaja bueno, no está mal para por un rato otro bonus y ganan un par de moneditas que no importan mucho realmente jajaja y bueno hoy esto hemos comentado el nivel de Turk y el bonus de Turk hoy ha sido el día de Turk como dije antes jajaja y bueno, hasta acá llega la parte de hoy espero les haya gustado muchas gracias por estar ahí les mando un gran saludo a todos nos veremos en más niveles en más aventuras de Tarzan o a otro juego que suba al canal hasta otra cuídense ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.